Primero, la contienda electoral debe de hacerse con respeto y con altura. Por estos días ya comienzan a circular correos electrónicos donde se hacen rumores mezquinos sobre algunos precandidatos. Es lamentable que la política barroquial se convierta en un estilo de rumor perverso. Nosotros como Uniendo Fuerzas queremos promover una política con altura, con respeto, con ideas en donde no solamente sea el clientelismo y las componentes políticas las que promuevan un candidato a la gobernación sino que sea un hombre que tenga todos los méritos profesionales, valores y desde luego una gran cercanía con el pueblo antioqueño. Ese es nuestro propósito de un perfil del candidato a la gobernación que Uniendo Fuerzas y Alfaro García quiere presentarle a los antioqueños. Y entre la baraja de precandidatos que existen, ¿tienen algunos nombres? Pues los nombres existen. Los nombres se muestran desde el doctor Oscar Darío Pérez, Roberto Ollos Ruiz, Juan Gómez Martínez y el mismo doctor Álvaro Vázquez, pero que según entiendo por el partido conservador no tendría la posibilidad de presentarse como candidato ya que viene de estirpe liberal. Y nosotros como conservadores pues queremos tener a alguien que represente no solamente a la colectividad azul sino también a el pueblo antioqueño. Si hubiese un acuerdo con el partido de la OU y ellos dijeran que quisieran poner, que quieren poner el candidato o el alcalde de Medellín, perdón, si ustedes, la gobernación, ¿está de acuerdo? ¿Está de acuerdo en que sea así? ¿Que cada uno ponga el suyo con tal de que hay alianza de acompañamiento? No estoy de acuerdo con las alianzas, no estoy de acuerdo con este tipo de restricciones democráticas. Los partidos tienen que dejar en libertad a aquellos candidatos y no solamente reparticen el ponqué como en tiempos del Frente Nacional. Para mí es un irrespeto a la democracia que los partidos tradicionales, el conservatismo y el nuevo partido de la OU se repartan estas aspiraciones. Y entonces si no hay alianzas no es posible que otro partido como el Verde se desatraviese y les quite la gobernación típica, por ejemplo. O sea, pueden existir alianzas para determinar al interior de la gobernación o de la misma alcaldía, pero no repartirse la tajada, que es lo que veo yo que tiene como principio y que creo que es un irrespeto a la democracia. Yo creo que se pueden hacer pactos al interior de cada una de las aspiraciones, así como lo logró hacer el doctor Luis Alfredo Ramos Botero cuando fue candidato a la gobernación de Antioquia, logrando convocar a todos los matices políticos en torno a su nombre. Son los que en principio tengan la mayor posibilidad de convocar, de atraer a los demás partidos. ¿Qué piensa finalmente de la unidad nacional jugando en las elecciones regionales y locales? Yo creo que es importante para el gobierno nacional que oriente a sus convocados en la unidad nacional, porque eso le permitirá manejar y tener una orientación político-administrativa del país. Es importante que, por ejemplo, en Antioquia se piense en esa unidad nacional, que en Medellín se piense en esa unidad nacional para que los recursos que se lleven desde la nación, se traigan desde la nación, pues se apliquen aplicando los criterios nacionales y no haya manera de bloquear esos recursos cuando otros partidos se ganen las elecciones.